Sacamos por el B1, que maravilla Uy, que caca de ventajas Ves, te ven en modo sigilo, me sonaba que la sierra La ha traído por si acaso, pero Más daño, y pueden resucitar en la última Que es un poco fastidio, pero bueno Corredor, roñas La de sigilo me da igual, y la de armero La habilidad activa Del arma, tío Vamos a poner esta, tío Voy a poner la de corredor Porque las otras no me valen de nada Esta no vale de nada, porque no tengo esta modo de sigilo Y esta la de usar dos veces, activa el arma Cuando ve esta con tubería todo el rato Voy a pillar esta, porque yo me pongo sprint y de vez en cuando Cuando tenga el sprint y me vaya a pegar, lo tiro Y durante unos segundillos, pues me podré ganar de menos Y ya está, ya a funcionar Y a funcionar, a funcionar Pues aquí tubería Te ponen machete Te pones... Y una zanahoria, así ya está, ya a correr Que hay que curarse el hambre y la sed Aquí lo que pasa es que salen de hielo, pues nada A ver si hay suerte y no me agreden demasiado Si no me agreden demasiado, lo mataremos más o menos rápido Yo paso truco a la pared, yo a correr así, tío A correr así Si veo que empiezan a pegarme demasiado, a lo mejor Porque me peguen un par de golpes Si se cure ahí 15 Casi prefiero hacerlo así Que lo hacemos más rápido Y ya está Alguno habrá que darle con truco a la pared O habrá que pegarle con arma de fuego Pero el que no haga falta Vamos a seguir así ¿Ves la King Lee? ¿Cómo jamás? No, no veo eso Buah, el del gas, tú El del gas El del gas va a haber que irlo esquivando Vamos a ir matando a este A pegar una buena ahí A dar al del gas primero Si podemos Me he puesto en un mal sitio Que no voy a poder salir, tú No voy a poder salir aquí Me refiero a que no voy a poder esquivar el gas así fácil Venga Che Gas Venga Se ha quitado, se ha quitado Corre El del gas, el del gas Así yo creo que le matamos bien Así le matamos bien Venga Quítatelo Quita, quita, quita Quita Tuso, tuso Ture 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 Si, el explosionado de laboratorio Con ultimatum No te queda otra No te queda otra Metele al que sea Pero no me cambien de objetivo Por favor Metele al que quieras Vale Si es esta sala Si esta es la sala A ver que me veo que me has cambiado de objetivo Por favor A ver que le pega al flaco Si es esta sala ¿Cuál es la? ¿Dónde está la otra sala? En la de según avanzamos al pasillo En la de la derecha ¿Puede ser? Pues no lo entendí yo bien el otro día ¿Dónde está el otro cofre? Si está en esta sala En este cofre ¿Dónde está? En la que según salimos del pasillo a la derecha La de los pinchos ¿Puede ser? Pues estoy equivocado A ver quién se acuerda ¿Cuántos son las que necesitan hacer el laboratorio? Pues depende de las ventajas y de ventajas Pero ponle 22, 24 Pero depende mucho de las ventajas y de ventajas De forma de la carretera elevadora El único cofre que da rotores es el final Daniel Perfecto Pero entonces solo fabricando Ya está Funcionado En la sala de la izquierda Dani Mejía Mira el gigante congelado ese sí que Es que darle con truco la pared Porque no va Si te mete una te manda para el lobby Entonces, aquí ya Hacemos el truco de la pared este Para que no... Sobre todo para que no los pegue el otro Este ya veis que lo estaba matando normal Que si hacemos siempre el truco de la pared ahorramos algo de comida Pero bueno, yo por ahí más rápido Hay muchas cosas que hacer hoy Sí hay que hacer estos dos sectores Y si podemos hacer otros dos Del modo protocolo Estaría genial A ver, este avance un poco Ahí Tócate, guapete No nos pegue una Hola, Balma, ¿qué tal? La ropa, ¿qué le pasa a la ropa? Joaquín Durango ¿Qué le pasa a la ropa? Lo bueno es que no tiene armadura, tío Este pibe lo bueno es que no tiene armadura Que le matas así, pim, pam, pim, pam Bueno, entonces que hemos quedado Según pasamos a la derecha Dani Mejía ¿Estás seguro? O sea, perdón, a la izquierda Dani Mejía Según pasamos a la izquierda Estás 100% seguro Dani Mejía, ¿no? O sea, según voy por el pasillo La sala de la izquierda Hola, titanazo 10 mesazos pegando para el año Ya, titan Un abrazote gigantesco Y aquí, como dices Tú dándole caña Apoyan Saludos, titan Bíceps, bíceps Jarras, cerveza Jarras, cerveza Copas, brindando Copas, brindando ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Te ha venido arriba, eh Te ha venido arribísima Eso, eh Grande, Edward Gracias por esos 10 mesazos, tío Muchas, muchas gracias por el apoyo Gracias por el apoyo, titan A ver Voy a quitar este así Para poder quitarme el otro rápido Porque si no Es que el fundidor No Tú quédate ahí atrás, por favor Quédate ahí atrás Que esto es entre yo Y el fundidor Entre el fundidor y yo, por favor El burro delante Para no se espante Grande, Edward Vas a tirar veneno ya, ¿no? Está habiendo Grande, Edward Gracias por esos 10 mesazos, tío Besito Papo, gracias por el apoyo, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Ya nadaré más rápido que yo Ah, vale, vale Me lo había dicho Joaquín Drango De la ropa que tenía ahí La que me he cambiado Ole, ole Hola, ña, ña ¿Cómo estamos aquí? Besito enorme, guapa ¿Cómo estamos? El truco de la pared parece que me lo he hecho más complicado Vale, perfecto Perfecto Habrá que buscar luego Vamos a estar con mi cuenta principal Habrá que ver Habrá que ver qué pasa Vale Y aquí Dani Mejía Me ha dicho que la sala de la izquierda ¿No? Me fío de ti, eh Me fío de ti Me fío de ti Param, pam, pam Bien, Dani Mejía Bien, Titán, bien Sí señor, así me gusta, eh Me gusta Vamos a pegarle este primero Tengo que matarle medio rápido, eh Que este luego Empieza a pegar a una velocidad Uf ¿Qué tiene la autocuración? Ya es que sigo, eh Ya sigo hasta que se me da miedo moverme Ya sigo, tío Me he cambiado la ropa ahora, pero Ya sigo a tope Y aquí igual, eh No te cures, por favor No te cures que no me llegue la tubería Estaba justita Estaba justita Un besazo, Quimby Yo otro día lo hice Pero claro Fue justo el día que me dijiste Que la habían arreglado Entonces no sé si la habían arreglado Antes de que yo lo hiciera Después O qué pasó ahí Entonces bueno Pues luego lo veremos Luego lo veremos A ver Probamos luego varias puertas Y por luego varias cosas Hola, Uwito ¿Cómo estás, Titán? Un abrazo Papetón Corre, corre Buah, viene este también Cago en ¡No! Mucho para pegar aquí De disparos, eh Este fuera Uy, va ¿Y el otro qué? ¿Y el otro qué? No, este no, este no No, no Quiero matar al fundidor, tío Quiero matar al fundidor primero Lo he intentado, eh Te lo juro que lo he intentado ahí Y ahora hay que matar al vomitador Que hay muchísima gente aquí Y ahora ya contigo Ya lo que quieras, tío Contigo ya lo que quieras Contigo ya Vamos a bailar Las manos hacia arriba Esta es la que pasa Que empieza a pegar rápido ahora Encima tienes la desventaja esta De que según le hagan más daño Te va haciendo más daño él Entonces Según le vas bajando tú la vida Como te enganche una Te mete bien Pero bueno Ni las que mejor del compu Te veo bien Ni las que bien Pam, 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 pam Pero es el carnicero Zaira Y aunque Los que los pavos Yo comento que mi no le se vuelve Luego se queda congelado Ahí en medio de la nada No, vale Luego veremos A ver qué jefe nos sale Luego veremos a ver Qué jefe nos sale A nosotros Aquí complicado esto Porque aquí tenemos Otro Gordi inflar De estos De los que hace muchísimo daño Y a ver qué pasa Aquí, hombre A lo mejor podemos hacer Truco de la pared aquí Para no tener que estar volviendo Para atrás Que esa es otra Pero claro Es que aquí hay un gordo Gordo de esos Ah, no, un carnicero Vale, me da igual Yo voy a intentar evitar El puñetazo del carnicero Si me pega el flaco Bueno Venga, está afuera Ostras Estoy pegando el explosionador No sé si esto era Lo que yo quería hacer Me he quedado el explosionador Me voy a explotar El explosionador aquí Se me van a comer Los parásitos Lo veo muy mal esto A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Otros para adelante Otros para adelante Quería verle Al gordinflas Pero No hace falta salir tanto Chicha Que te estás comiendo piñas Por salir tanto No me gusta matar Primero el explosivo Pero bueno Vamos a ver qué pasa A ver qué pasa Con los parásitos ahora Truco de la pared Y los parásitos Ojo ahí Truco de la pared A tres parásitos Y un gordo Me parece un chiste malo esto Van tres parásitos Y un gordo Ahora sí Ahora sí Si os tengo medio controlados Ahí los parásitos Ni tan mal Hace avanzado De que no te veo Huguito Claro Es lo normal Eso es lo normal Claro Con la modula táctica No sé lo que te quita Los parásitos Pero bastante O sea no me lo sé exacto Son como 40 y algo Me parece Son 42 O sí Aproximadamente Un poquito arriba Un poquito abajo Pero ponle unos 42 Más o menos de daño Cada golpe Más o menos Aquí se hace un poquito Más de calor Bien Aquí teníamos la ventaja De pase O no era en esta Sí Es verdad Perfecto Maravilloso esto Bien de tarjetoides Bien de tarjetoides Aquí Aquí puedes dejar pasar a uno Le revientas A ver si podemos hacer que pase otro No No Mete Mete el de hielo Que tiene menos vida Y yo con el Juggernau no hago truco a la pared Porque empieza a pegar súper rápido O sea llega un momento en el que empieza a pegar súper rápido Y le da igual todo ya Empieza a pegar allí a una velocidad Endemoniada O sea que hay que hacer truco a la pared No se hace nada bien Tengo otra Y me manda para el lobby otra vez También este Vete poniendo latas Y vete poniendo zanahorias Que siempre que pueda gastar latas y zanahorias Perfecto No nos complicamos más Uy hay un tío ahí de Dos Dos del gas tú Dos del gas Hombre si hacemos que la saquen a la vez el gas ¿Sabes? Pues bueno Ni tan mal Se les quitará a la vez también Hombre si El pequeño este quitarlo Luego ya da igual a que la venga pagando Pero A este por lo menos Pégale al mismo primero Tenemos que hacer que lo saquen a la vez el gas Que si no Nos va a sacar el gas uno Y luego el otro Es que no sé si la saca uno o la saca los dos Vamos a sacar al otro el gas Si lo sacan a la vez bien Igual hay que aguantar un poquillo ahí Aquí para que lo vaya sacando y tal Pero bueno Vale perfecto Así lo sacan los dos Ni tan mal Ni tan mal Josep Menudo virtuoso del piano Bueno Soy como un mono Como un mono Soy como un mono Que aprende así a dar cuatro teclas Y ya está Alonso Chicha que me recomiendas hacer en el juego Sobre todo que te diviertas Sobre todo que te diviertas Eso es lo que te recomiendo Ya se puede el truco de la pared con la minera Bueno ya lo veremos No se puede por nada Si la han quitado por nada Yo os lo dije El truco de la pared Es algo que es totalmente legal Y que Kefir lo dijo hace mucho tiempo Pero claro A lo mejor Kefir quiere que contra algún zombie específico No hagas el truco de la pared Bueno pues perfecto Te lo quitan Pero ya está No hay más drama No hay más drama Y cuidado por si sale alguien de ahí Si no Pues nada Veníos para acá Anda Veníos para acá Vale Un científico de 100 de vida Que son los que me gustan a mí Me gustan a mí estos señores Una maravilla Una maravilla Qué maravilla hacer el laboratorio con agilidad No me ha ayudado mucho Y no sé si tengo juego conectado con nada Ni me sé la idea Pues eso es un error muy grande Es un error muy grande Es el error más grande que puedes cometer como jugador Tú como jugador Lo primero que tienes que hacer es Conectar tu cuenta a la Google Play Y tener la idea Si no Lo más normal es que vayas a perder la cuenta Lo más normal es que pierdas la cuenta Cuando tengas algún problema Entonces nada Y si está A ver si suerte te puede ayudar Que fin Y si no Claro es que no puedes desinstalar el juego Claro es que Los que no tenéis conectado el juego A la Google Play Ni a la Play Store Ni nada ¿Qué pensáis? ¿Que no vais a tener nunca ningún problema en el juego? Que se os puede Yo que sé Podéis perder el móvil Se os puede Yo que sé Os puede fallar los archivos Os puede pasar cualquier cosa Claro Si pasa algo Pues hay que asumirlo Hay que asumir las consecuencias Cuando algo no se Cuando es tan fácil de resolver Es algo que insistimos aquí muchísimas, muchísimas veces Que el juego hay que tenerlo Conectado a la Google Play Al Kefiride También Si se puede ¿Vale? Y luego el ID guardado Siempre Para cambiar tu cuenta A tu otro celular Alonso Solleon Lo conectas a la Kefiride Aquí en ajustes Lo conectas a la Kefiride Y ya está Y cuando cambies a otro celular Pues ya está Lo conectas a la Kefiride también ¿De cuánto me han pegado? Que no me he fijado Bueno, ahí me han pegado de algo No sé de cuánto Espero que lo hayáis visto Si me habéis preguntado ¿Cuánto hacía daño Con eso? Pues ahí lo teníais No sé de cuánto me han pegado La verdad Pero Aquí monto una tubería Un poco más decente Que estás aquí Estás in the last one ¡Eh! Cerdo Me ha pegado de cuarenta y pico Yo creo Madre la que me ha metido ahí La mierda el parásito Ah, la mierda Las zanahorias Me ha pegado de mis A ver, algo me habrá pegado Venga, flaquito Aquí, si no me he cambiado de objetivo Yo le pego aquí al que sea Y ya está Y ni truco la pared ni nada Así Algún golpe nos comeremos Y ya está Pero es que así lo más rápido De verdad Al final luego tenemos que estar volviendo Para hacer el truco la pared Me como el hielo Le damos así Y ya funciona Pero si no rompe la ropa Póntela Porque si no Ahí va, no hay pantalones No hay pantalones Bueno Contraquemos este sector Hay que subir arriba Por más cositas De cuarenta y siete parásitos Ve, David Bueno, mira Te han dicho que era cuarenta y algo Lo que pasa es que el algo No me acordaba cuánto ¿Para qué sirven las gagas? Chicha Alonso Pues por ejemplo Lady Gaga Para... Te canta y te baila, tío Lady Gaga Te canta y te baila Así que ni tan mal Ni tan mal, tío Voy a dar ahí buenas tardes De entretenimiento El minero Viene a la puerta de pared Para evitar el truco A la pared No lo sé IJM Todavía no lo he visto Lo del minero El truco de la pared Y el minero No lo he visto todavía Son hijas de Lady Gaga Hombre, esas serían las gaguitas ¿No, alpaca? Las hijas de Lady Gaga Serán las gaguitas Digo yo Para, para, para Para Bueno A ver si podemos acabar esto Que se tarda, eh Incluso con agilidad Y haciéndolo así, macho Que se tarda, eh Es una zona Una zona Venga Con esto Ahí va Una ropita swap, tío Me había estado mal, eh Una ropita swap La verdad Que me había estado mal Pero bueno Tú tira para adelante Y ahora vemos A ver El jefe hay que hacerlo Lo que no sé Si lo haré A veremos A ver Los guatiquines Nos hemos pillado Tampoco Tengo que hacer más El cofre Si, si Las tengo que pillar Además ahora Las tengo que pillar Ya pillé primero La de la granja de algas Por si hay catalizadores Para que se vayan produciendo más Porque ya no tengo más Bueno, tengo Tengo para hacer una más Todavía, creo Pero bueno Como nos van a caber ahora 16 Pues ya si tengo 16 Me las bajo Mira aquí hay 20 Tú ya Pues las saco Y así ya se van produciendo más Hay otras 10 Genial 31 Y que pena No me da para los 4 Que... Ah bueno Vamos a hacer 3 Creo nada más Bueno Yo aquí me llevo 16 Porque es tontería Llevarme más De los que me van a hacer falta Ahora mismo De los que puedo meter ahí Vale Y tuberías Vale Llévate las zanahorias Llévate esto Oye y los botiquines Tío No había traído 20 botiquines ¿Dónde los hemos dejado? ¿Dónde hemos dejado los 20 botiquines? Pues solo veo uno ahí Los hemos traído ¿verdad? En la moto no estaban Vamos a tirar para adelante Cuando lleguemos al jefe Aunque sea no damos la vuelta A lo que sea Pero bueno Sin botiquines no voy yo Último jefe ¿Esto cabe? Está así Vamos a tirar para adelante Que hay que ir gastando cosas Y seguro te va a dar Que volver a por la ropa Suadito No, los botiquines No los he gastado Gastarles no los he gastado seguro Si sacaré por primera Que me recomiendas Que me llevan Oso Yo... A ver Tú llévate lo que quieras Yo me suelo llevar Un par de C4 Es un par de hachas de hierro Y 10 hachas de nivel 1 Pero bueno Cada uno tendrá ahí Su manera de saquear Las hélices de la lancha Sancas Y ya has hecho la lancha Te valen para dos cosas Para el comerciante Del laboratorio Y para reciclar Pero mira A mi el comerciante Hoy me pide una hélice A mi me pide una hélice Armero Otra vez esta mierda Oh Era Hay que pillar esta Si o si Esta lo que pasa Es que hoy No va a ser tan divertida Como el otro día O encima resucitan Pero bueno La pillo Si es que no hay otra El resto es mierda Todo La verdad es que me han dado Menos mal que me han dado Agilidad Porque el resto de habilidades Todas más malas Que la peste Y este nos va a meter Sangrado Si podemos aquí evitarlo Vale Perfecto El sangrado Tío Un puñetazo Ya son 100 Del sangrado Nada más El puñetazo Es que al final Es que al final Te gastas Un montón de comida Solo por un solo puñetazo Del carnicero Este Del acuchillador Si lo podemos evitar Lo evitamos Que es mucho gasto De comida Por un solo puñetazo La verdad Me ha quedado atajado Me ha quedado atajado Ahí va Ahí va Ahí va Que ha resucitado Que es verdad Que resucitan aquí algunos La madre que me parió Esto tiene mucha vida Tiene mucha vida Y se salta Se salta la agilidad Este cerdo Si la agilidad Con eso es buena combinación Pero en así No me puedo arriesgar A estar por debajo De 37 de vida Porque estos Van a pegar de más O sea Estos cuando empiezan a pegar O sea Cuando empiezo a bajarle la vida Me van a pegar De más de 36 Uy Tengo una tubería Y ahí me llevas todo La mato a este O sea No me puedo quedar ahí No me puedo quedar tan bajo de vida Ahí va la botas también Las botas Las botas Se jode toda la ropa Al final Cerdo Bendito agullador Ahí podría haber aguantado Un poquillo ahí A 32 de vida Me habíamos pegado ahí Un poco Ahora mismo A 28 Pego más A 28 Pego más Si hacemos truco En la pared Por ejemplo Si A este por ejemplo Ahora que estamos A 28 Le pego 19 Pegamos un palín más Pero Aún así Es que no me puedo arriesgar Es que voy a esta vida Me va a pegar un meco Y me va a mandar para el lobby Que tampoco pasa nada Si nos matan No pasa nada Porque nos tenemos que traer botiquines Y nos tenemos que traer Ropa Paso al Tan poco pasa nada Pero Hombre Yo que sé El chillo Ya nos rompe la ropa Aquí J&M Si Hombre Uno de vida Si no es por nada Pero es que Uno de vida Gastar un golpe de arma Uno de vida A nadie más le da Así un poco de Como de cosa De grima Aquí Como te hago Este nos va a pegar Una En la terminal La terminal Buenos días Guapos y guapas Casi no puedo pasar A los directos Estos días Espero estén todos bien Muchas 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 gracias José Un abracito tío Muchísimas muchísimas gracias Titán Un besete enorme guapo Gracias por el apoyo tío Gracias tío Un abracete Muchas muchas gracias eh Grande José Besito Venga vente pa acá Vente pa acá Vente pa acá Adiós el brazo Este igual Este paso Vamos a hacer truco la pared Porque este empieza a pegar Súper rápido también Y Luego al final es tontería Te vas a comer la mitad Los golpes Prefiero matarlo así Se le mata más rápido Y a funcionar Y al haber cuidado Ojo cuidado Bueno ya está aquí el señor este No me quiero tampoco Como no me quiero mover mucho Por los lásers Los quiero matar rápido Porque si no Se nos Se nos Se nos Se nos Para poder abrir Los cofres Ahí que matar A todos los Zopi De Kasector Con todas las salas No Solo las salas Que tengan cofres Serás idiota Y esta Y esta el otro día Y esta el otro día no se quitó Mira voy a hacer una cosa Voy a subir y voy a bajar Para ver si se quita eso Que el otro día no se quitó Se quedó abierto Todo el rato Se quedan como bugueados Vamos a reiniciar la sala A ver Es que tener esta sala Todo el rato Con Con veneno Si Que FI va a subir los planes Que llevan los futuros Juancho Si lo dijo Bueno hay que esperar a que lo hagan Hay que esperar hombre Tene paciencia De momento hay que entender Que ahora Con todo este tema De la actualización Estás viendo que ya están arreglando cosas Vale El tema del reinicio Hay cosillas que ya están arreglando De la actualización Vale Entonces bueno Yo entiendo que ahora Estén centrados Sobre todo cuando sale una actualización Como esta Una actualización grande Con mucho contenido Nuevas zonas El drone Un montón de cosas nuevas Entiendo que Los esfuerzos de que FI vayan a intentar Bueno a seguir desarrollando Lo que tengan que seguir desarrollando Pero sobre todo a corregir Los fallos que tengan Todas estas nuevas zonas Pues el tema de que se reiniciara Un montón de veces O cosas así Pues todo eso que lo vayan Que lo vayan arreglando Todo eso que lo vayan arreglando Es lógico La he liado yo ahí Más tontamente La de aquí quietecito Ahí hay cofre Si hay cofre Hay que esperarse Si hay cofre Hay que esperarse Y ahí Ahí paso Mierda A ver si no me escupe ese Dos fundidores Al hoyo Al hoyo Aquí ponte esto Ponte esto Porque saldrá un fundidor más De ahí casi seguro Alguno más va a salir Alguno más va a salir No, no ha salido ninguno más La verdad Si puede ser por favor Que se vaya muriendo Alguien aquí El Juggernaut ese está vivo Cerdo Ha quedado Ha resucitado Joder Esto de que resuciten Que asco de vida Leches Mata a este ya Hombre Mátale ya Que asco Que resuciten Mente fuerte Los errores que son para bien Que rápido los arreglan Mente fuerte Arreglan rápido Lo que pueden arreglar Rápido Mente fuerte Que quieres decir Que cuando algo te perjudica Que Fir quiere que tengas un juego Que te perjudica Mente fuerte Lo que quieres decir Con tus palabras Mente fuerte Es que lo que quiere que Fir Es tener un juego Que te perjudique Para que dejes de jugar Y que Fir deje de ingresar dinero Esa es la idea Que tienes Mente fuerte Piensas que que Fir dice Hay un error Que perjudica a los jugadores Mejor vamos a dejarlo A ver si No lo vamos a arreglar A ver si los jugadores Dejan de jugar Y así Pues nosotros Dejamos de ingresar dinero Y morimos de hambre Si La verdad es que eso era todo Muy lógico A mi la lógica Me parece impecable No te lo voy a negar Me parece una lógica Bastante aceptada Buah Ya tenemos casi mal olor Bueno nos da igual Si nos ven en sigilo Buah El directivo este Tío La madre que me parió Y es que aquí No puedo hacer truco la pared Aquí puedo abrir Sin que me vea el directivo Una mierda Vas a abrir tú ahí Aquí puedo abrir Pero aquí no puedo hacer truco la pared No Es que no sé cuánto pega este Ostras 44 tú Ululo ululo No 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 Vete por ahí Hace el truco la pared o algo Pega un montón No me acordaba yo Que pegaba este tío de tanto Ahora me ha pegado de 25 Pero ululo Tú chaval Como pega No me acordaba yo Que este señor pegaba de tanto Que encima tiene mil de vida No te creas tú que Y le quito 11 Tiene mil de vida Y le quito 11 Pues sí ¿Cuántas armas físicas Suas para el laboratorio Da Wolf? No lo sé Pero un montonazo O sea un montonazo seguro Ha pegado ahí tío Un montonazo Pero ponle 30 O algo así O Por lo menos Pero ¿Por qué tío? Me pega el golpe Después Míralo Después de haber pegado Si yo espero un rato que pegue Espero un ratillo que pegue Y luego ya me acerco Y ahora sí me da Mierda es esta 28 Pues mira No sé si quedarme así Y le pego de 13 Si me mata No me importa ¿Vale? Pero me voy a quedar esta vida tío Me da igual Me quiere matar Me voy a por cosas Pero así mientras Le estaba pegando más Pero ¿Habéis visto? Pega el golpe Y luego Eso pasa con algunos zombies En el laboratorio Pasa con este Y pasa con el Con el del brazo Armadura Te salió también calle Sale muy poquito Pero Luego más tarde Bien Gracias Ladrón Ladrón Me ha liado Tío no le pegas De casi nada No sé cómo andábamos Allí de Hay algo más de comida No había visto ese zombie No lo había visto nunca Sale muy poquito La verdad A mí me habrá salido Tres o cuatro veces José Yo he hecho el laboratorio Cientos de veces Y me ha salido Tres o cuatro veces O sea no me ha salido mucho Ya te digo Sale poco Sale poco Te desesperad del truco Lo paráis Santi Porque te Te pega igual El tío guarro Me llevo 20 botiquenes Para el jefe final Y ya me de paso Me llevo alguna lata más Es un poquito desesperante Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No sé llevarme alguna Creo que había algún cuchillo carnicero O algo así Por aquí Por ahí gastando alguna cosa más Es que no sé Lo que me quedaba Y no sé si me quedan muchas No sé si me quedaban Bastantes armadas de cuerpo Hacer cuerpo Había uno gastado creo Pues no fabrica más tuberías Es que no tengo casi Mazos es que no me gusta DPS El mazo Bueno Me llevo estos cuchillos de carnicero Ya que están aquí Los tenemos full modificados Me los llevo Un abrazo de José Tío Gracias Y ya te digo Sale Ese zombie sale Por suerte sale muy poco Sale muy poco Está guay Porque Te puede dar recompensilla Y Te da un poco más de recompensa Que un zombie normal Pero bueno Sí Zancas es el rollo Que te hace el daño Después de pegar Es que Es bastante molesto La verdad Ahora lo malo Que igual nos sale Algún evento Tú A mí me nos sale Algún evento Era nivel 43 del lab Y nunca me ha salido el bravo Ya te digo Si es que yo Soy nivel 50 Hace muchos meses Y me ha salido Tres o cuatro veces Así que ¿Me sale modo protocolo Aludir? Me imagino que sí La verdad es que no me acuerdo Muy bien Si me ha salido Yo creo que sí Creo que también me ha salido Modo protocolo No te voy a decir 100% Pero te diría que sí Pero no te lo puedo asegurar Porque más o menos tan pocas veces Que igual solo me ha salido Un modo normal Y hace muchísimo Que no me ha salido Guasito que puedo hacer Chicha ¿Qué me recomiendas? ¿Qué te recomiendo? Reportarlo Si tienes algún problema Con el juego Reportarlo Si ves que no te lo solucionan Y no tienes conectado el juego Ni tienes nada Pues a empezar una cuenta nueva No te queda otra Claro Hay que asumir ahí Empezaría una cuenta nueva Pero lo primero que haría Sería conectar los Google Play Y etcétera Claro Ahí no queda No queda otra Cada vez creo que había hueco Para dejar cosas Bueno He dejado He dejado unas cuantas Que igual A ver Sí, 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 sí Botas, pantalones Pechera Pechera, ¿qué? Pechera acá Listo, tres cuchillos Venga Tres cuchillos Y toda la parte de abajo Tiene una pistola Una escopeta Esta zona Hay que hacerla siempre Siempre, siempre Siempre, siempre El área de descanso No se puede perdonar Mira, mira Que pinta más Mira que guapo estoy Mírame mamá Salgo en la tele Mírame que guapo estoy Mírame que maravilla de persona Por favor ¿No habéis visto una cosa más bonita En vuestra vida? Y ya tengo una seta de estas Venga Que hay que irla gastando también Que están ocupando Hay un montón de hueco Ahí va, botella, botellas Botella, botella, botella Botellas Que llevo unas latas ahí Desde hace mil millones de días Desde hace mil millones de días Pero metelas aquí Que luego Te meas allí Nada va a bajarte Y la liamos Hola, Steyler ¿Cómo estamos? Para, pa, 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 pa No, al ejecutivo Ese sale en varias zonas XJM Ese sale en varias zonas No sale solo ahí Salen varias zonas distintas No sé si en todos los sectores Porque no estoy seguro Si puede salir en todos los sectores Pero en más sectores Que el B2 seguro A mí me ha salido también El B1 seguro también Y te diría que en el A1 también O sea, yo creo que puede salir En cualquier sector Te diría Casi seguro Porque ahí van a ser Dos o tres sectores distintos O sea, que me imagino Que salgan todos De crack En tu ciudad También hay muchos directivos Corrompidos Rápido, rápido Que nos quedan dos minutos Hola, Valfer ¿Cómo estás, Titán? Te salen a dos, David Sí, sí, ya te digo Que es lo más probable Yo recuerdo que me salió En el A1 En el B1 Y hoy en el B2 O sea, que En esos paseos De esos me acuerdo seguro Pero Ya no te llevarán la sorpresa Aquí, JM Va, por suerte Sale muy poquito Marce Al subirlo El nivel de envíos En el lab Da más espacio En el cofre En el lado De la máquina de cemento Lo que está al lado De los envíos Tienes que hacer No Al subir nivel de envíos En el lab ¿En qué cofre? En el cofre del puerto Pero no es al subir Al nivel de envíos Marce Están mezclando cosas Marce Han mezclado dos cosas distintas Creo que es que Están mezclando Están mezclando Todas las cosas de Todas las cosas del laboratorio Creo que las están mezclando Todas, creo Creo, eh Me da la impresión De que las están mezclando Todas Me da la impresión, eh Porque, a ver El almacenamiento Marce Al subir nivel de envíos En el laboratorio No Al subir Al subir Al nivel de envíos No te da más nivel De almacenamiento Ya hemos empezado mal Ya hemos empezado mal Marce No te da más nivel De almacenamiento Hacer los envíos Y luego De la máquina de cemento Te da más almacenamiento En el de la máquina de cemento En el de la hormigonera Pero no es por hacer los envíos Es que han mezclado Siete cosas distintas Es por hacer el modo protocolo Al hacer los envíos Lo que te da No es más capacidad De almacenamiento Lo que te da Es más capacidad De hacer más envíos A la vez Meterle más cajas A los envíos Son dos cosas distintas Dos cosas distintas Para tener más almacenamiento Tiene que ser Con el modo protocolo Chicha ¿Cómo puedo conseguir El dron Cintino? Pues tienes que hacer El modo historia Hasta acabar el acto dos Y luego seguir el modo historia Bueno Las misiones que te van dando En el asentamiento Cable de hierro Parte de la granja Sebas Tienes que fabricarlo En el asentamiento En la fundición Creo que es En uno de los bancos De la fundición Esperamos Te lo pones Si pinchas encima El cable de hierro Creo que te lo pones Esperamos Lo fabricas En el asentamiento Claro que JM Eso es el tema Reputación Es la reputación Pero está en el modo protocolo Bueno Pero haciendo el vídeo Del puerto También También sube reputación Lo que pasa es que No sube reputación Con la gente Del laboratorio Sube reputación Con la gente Del puerto Es que ahora mismo En el laboratorio Tenemos dos Por así decirlo Dos facciones De Génesis O dos Tipos de grupos Dentro de la facción De Génesis Lule 092 Muchas 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 gracias Lule Gracias por eso Nueve mesazos Muchísimas gracias Por el apoyo Un besazo de Itán Grande eh Grande Gracias De verdad Mil gracias Muchas 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 Gracias Lule Besito gigante Guapo Grande Saluditos a México De Itán Si señor Muchas gracias Por seguir apoyando De Itán Se agradece un montón Azteca Venía avanzando En el asentamiento Y ahora no se puede hacer El truco de las alas Azteca Bueno pues seguimos avanzando Sin el truco de las alas Que problema hay No le veo ningún problema Al asunto La verdad No A los zombies del laboratorio No le hacen más de uno Con nada Que no sea Arma Génesis Rubén Con nada Creo que la ropa Aniversario Le hacía daño Creo que lo único Que le hace daño Más de uno Creo recordar Pero no estoy muy seguro Porque eso lo hemos probado Varias veces Y no se si incluso ha cambiado Yo que se Creo que con la ropa Del aniversario Pero con armas Nada Olvídate Le tiras una granada Le haces uno de daño Le pones una mina Uno de daño Le metes el sangrado De lo que sea Nada Nada te hace más de uno de daño La segunda Génesis Y nada más Welcome to Water ¿De qué sirve el titanio? Bueno Tiene varias utilidades Vale Y Léase Comillas Comillas Lo de utilidades Yo lo uso Para hacer los suelos Nivel 5 Vale Yo el titanio Lo uso Para hacer suelos Nivel 5 Luego vale Para hacer más cosas Por ejemplo ¿Te quieres fabricar Un poquito de ropa Kevlar barata? ¿Eh? Pues aquí te la puedes fabricar ¿Te quieres fabricar Una pistola? Aquí te la puedes fabricar O sea Vale para hacer más cosas Pero a ver No te vas a fabricar una pistola O fabricar Yo El titanio Lo usaría Para los suelos Nivel 5 Aquel que esté haciendo La base nivel 5 Y tal Y si no lo guardaría Lo guardaría Porque seguramente en el futuro Irá valiendo para más cosas Que ahora mismo Yo solo lo uso para eso Solo lo uso para eso Solo lo uso para Para los suelos Nivel 5 Dame algún arma más Tío Mira hierro Me viene bien Pero un poquito de algún arma ¿Os sobra algún arma? Mira comida también me viene bien Comida no te voy a decir yo que no El hierro Para que no sea mucho Todo suma Eso va a guardarlo O algo en el water Ya te digo No te merece la pena Ponerte a fabricar ahí Una pistola O ropa Que es la que la puedes conseguir Súper fácil Y el titanio bastante La habilidad del bate Son 5 y 5 veces que se aplica Efectivamente Piedel 25 de daño en total El daño del sangrado del bate 25 de daño en total Así es Parapam Parapam Ahora vámonos Vámonos Que nos han dado de armas Por cierto Media pistola Hoy bastante flojo Media pistolilla Pero fijaos lo que hemos gastado Que hemos gastado 4 disparos Pero bueno Media pistola No es mucho Es de los días más flojos Del área de descanso Pero hay días que dan Como ahora Medio arma Y otro día Están 3 armas De media Un arma y media Dos armas Te salgas aquí Fácil Mira El escuro dice Que para la mod del drone También Yo como el amor del drone Todavía Luego Creo que vamos a poder hacer El escuro Si no me equivoco La sala Que nos permite hacer Las estructuras pesadas Estas para hacerlas Para la mesa Me faltan solo Estructuras pesadas Entonces hoy Bueno No se si podremos hacer la mesa Pero vamos a hacer la sala Nivel 4 Que hace esa mesa Entonces bueno Haremos la sala nivel 4 Que hace esa mesa A lo mejor la mesa La acabamos mañana Y luego en un par de días más Así que yo espero Que esta semana que viene Ya acabemos la mesa De modificaciones del drone La zona azul Chicha Cuando puedas Te pasas a la sala De patrous Se me quedó Vague el carnicero Cuando intentaba Hacer el truco De la pared Y se atascó En una puerta Ah Vale Ahora lo veo Ah lo estoy viendo ahora Vale Ahora lo pongo Ahora lo pongo Ahora lo pongo Ahora lo pongo Guapo Ahí va Es que el botón de abrir Es el mismo Que el de dejar todo Dejarlo Vas a abrir rápido Así Varias veces Y hace flip-flash Y te lo deja todo No te da tiempo De reaccionar Ladrones Ladrones La fibra esta viene Súper bien Recoger la fibra Chicos Que esto es tela La tela vendas Es que Que estoy ahora mismo Estoy de curación Tío Súper mal Es una cosa Una cosa loca Una cosa loca Ahora lo miramos Raúl Ahora lo miramos Pero fijaos Aparte de todo lo que hemos pillado Pues mira Me he pillado 22 semillas Que son otras 40 y tantas zanahorias Nos hemos pillado un poquito De hierro Que me viene súper bien Que estoy con esta cuenta Siempre súper mal de hierro Al final este evento Entre todas las cositas Que te vas pillando Va saliendo súper rentable Estos tablones Que no los hemos dejado Gasolina Gasolina Cerveza La verdad que no sé si hay aquí Algo Déjala por ahí Para reciclar Pero también la tengo por ahí En otros sitios Un par de cupones amarillos Me sirve Me sirve Un poquito de cuero Un poquito de cuero Un botiquín Nueve vendas Una lata Es una lata Es una lata El trabajar Vale Pues a ver Si podemos pillar Por favor Mis tres cuchillitos De carnicero Esta tubería Que estoy viendo aquí Anda mira Otro cuchillo de carnicero Por aquí Que lo estoy viendo Y todo esto Que es mío Por favor Si me puede usted Dar todo esto Que es mío Ladrones Genial Y si todo esto Cabe aquí Se lo puede usted Quedar ahí Perfecto Que yo me voy Así me saldrá Ahora el envío aéreo Y el comerciante Los estoy viendo venir Los estoy esperando yo El envío aéreo Al comerciante Que no me viene mal Tampoco Pero Los estoy esperando yo A ver mira Raúl nos comenta Que se le ha quedado Atascado El El carnicero Aquí Que lo ha puesto ahí Y estáis saludándole Se le ha quedado atascado Se le ha quedado ahí Justo para eso Después del gas Bueno pues se ha quedado atascado Ahí Todavía van quedando ahí Cosillas que tendrán que ir arreglando Pero bueno Ahí está Bueno lo bueno que ahí Le mata fácil ¿No? Carnicero se le mata muy fácil De todas maneras Pero Pero bueno Comerciante Este igual Este No le vamos a dejar ahí Este para la saca Ahora mismo Para la saca Para la saca La mochila La verdad La mochila Bueno no me importa Llevar la mochila La dejamos luego En la moto Y luego en la otra La hemos El otro día pusiste a captura David es verdad Ahora que lo dices Que simpático Posa verdad Que hijo de mes Es un tío Es un tío Es un tío simpático Un tío simpático A ver La verdad es que La mochila Si pudiera Bueno Si me pongo la armadura Yo creo que Fácil Fácil Ey ¿Esto qué? Que esto nos habíamos llamado Tú Vale Vale Siete cuerdas Diez clavos Siete cuerdas Diez clavos Sí Yo creo que Podemos dejar la mochila Aquí ya Siete cuerdas Diez clavos Bastante barato La verdad Bastante barato Solo cuatro cuerdas Aquí Me cago en Me cago en Aquí seguro que hay más Siete cuerdas Diez clavos Joder tío Ponlo aquí arriba Que saco la mochila Ponlo aquí arriba Que si no No me la puedo quitar Mira todos los objetos Justo abajo Si la dejamos aquí Que es donde iría Llevarnos Una mochila adicional Si solo tengo una espalda Poner abajo dos mochilas Me podía poner una En el pecho Pero No se me va a dejar llevarla Johnny30 Empecé a jugar de nuevo Mi bolsa ha roto Y estoy desorientado ¿Qué me recomiendas Para retomar el camino? Saludos Hombre Depende Empezaste a jugar Ah Empezaste a jugar de nuevo Desde cero Lo mejor es que sigas La serie de Apestor Tío Yo tengo una serie De Youtube Que se llama De Nuba Apestor Y lo mejor es que te veas Esa serie Que es una cuenta Es mi cuenta secundaria Es esta cuenta Que estoy jugando ahora mismo Y empecé desde el principio Te puede ayudar bastante A ver como empezar Y a ver como ir haciendo todo Mira que bien Que me pilla esto Hasta de camino Mira que maravilla Si da gusto Cuando salen los envíos aéreos Tío De camino A donde vas Y eso Lo que pasa es que esto Deberíamos haberlo dejado En la moto A lo mejor Voy a dejar cosas en la moto Que si no Envío aéreo Yo puse captura Para los que no tengan El faro reparado A la hora de hacer Las misiones De las atalayas Se debe tener El faro y generador Reparados O no deja hacer La misión Así es Le saqué captura yo Al faro el otro día No la he subido Me parece No la he subido A Creo que no la he subido Le sacamos captura El otro día Porque pasamos con Apestor Y le sacamos captura Al faro nuevo Pero Es verdad que no le hemos Creo que no la he subido Faira Nada por recordármelo A ver si me acuerdo Y la subo Un besito Faira Muchas gracias Titana Gracias ahí por la ayudita Y gracias por el apoyo Titana Un besazo Guapa Han sacado animaciones Para el amigo leal Y yo recién me entero Eternal ¿Qué animaciones han sacado Exactamente para el amigo leal Eternal Aparte de las que ya había Desde el primer día Del amigo leal Eternal Desde el primer día Que existe el amigo leal Que ya tenía animaciones ¿Qué animaciones extra han sacado? Que no sepamos A ver Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Esto lo dejo Esto lo llevo Esto lo dejo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y esto lo dejo Esto si me lo llevo A ver Tití Ya casi te he enviado la lancha Eso es que altera los envíos Lule Te altera los envíos Lule En que ahora te van a aparecer Cuando hagas la lancha Te van a aparecer también Envíos De medicinas Y de los envíos De los de las cajas negras Que son los más caros Que son Yo no los haría Hola Superchicha Pido disculpas Por no haber renovado Pero he estado Full de trabajo Como vas Como esta La pequeña De la casa Feliz día De las madre Paraís Un abrazo Grande Un besito enorme Titán Gracias presión Un besito guapo Gracias Muchas muchas gracias Titán Gracias presión Gracias por el apoyo Se agradece mucho tío No te preocupes Si has estado super full de trabajo No pasa nada Tú pásate aquí cuando puedas Si quieras Sabes que aquí tienes tu casa Titán Un abrazo Presión Y gracias por las felicitaciones Y aquí en casa Todo bien por suerte Ahí va tú Si hay que sacar esto Hay que sacar esto Que si no Un abracete Pam 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 ¿Y de qué estamos hablando? Estaba yo contestando algo Hombre Una escopeta Que maravilla ¿Qué estaba yo contestando? No me acuerdo Espero haberlo resuelto La verdad Que no me acuerdo que era Esto por aquí Vale Pam Ah sí Lo de los envíos del puerto Lule Te van a salir Aparte de los envíos básicos Que tienes Tienes los envíos de materiales Y los envíos luego Como de herramientas El de martillo El de la llave inglesa y tal Te van a salir aparte Envíos más caros de hacer Pero que también dan más puntos Tú 33 minutos ¿Eh? ¡Ojo! 33 minutos Se nos va Se nos va la vida 33 minutos No estemos aquí tonteando ¿Eh? Por favor ¿Eh? Por favor Sus lo pido Por favor Para adentro Para adentro 33 minutos Qué locura Qué locura A la mierda Venga Hombre Que no tenemos tiempo Que no tenemos tiempo Oiga Ya estábamos aquí liándola De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Te juro Con palaquilla de hierro Hace cables de hierro Igual con de water Claro Se va a fabricar Claro Un asentamiento No he conseguido Naomi Tío Y abrí 180 y tantas cajas El otro día Pues nada Para la siguiente apertura Será Dentro de un mes Hacemos otra apertura Abrimos otras Cajas Las que sean Y ya está Y a ver si sale Y si no Pues nada A ver si podemos Seguir avanzando En el asentamiento Que también Está siendo duro De narices Avanzar a las expediciones Ahora Abrimos Otro 180 y tantas cajas Y no hemos avanzado Ni una expedición También estamos En expediciones Muy difíciles Llevas un mes Y que me toque Un contrato de Lenin Bueno A mi me tocó El otro día Uno de Stalin Eh Ahí vamos Está bien Está bien Está bien Está bien El malo El peor El de Hitler Cuando te toca El contrato de Hitler Ese es el malo El malo Malo es el de Hitler El de Lenin es jodido Pero el de Hitler Ahí si que Cuando te toca El contrato de Hitler Ese si que es malo Mamá A mi A mi Me salió El otro día El contrato de Hitler Se me murieron Tres judíos Ahí en la base Una cosa loca Una barbaridad Una locura De Mussolini También ¿Verdad? No, no Si es que Hay que tener un cuidado Hay que tener un cuidado Que no veas A ver aquí Que aquí no cabe todo Ni de broma Claro Obviamente A ver Si no nos cabe todo A ver Las algas Si que las podemos meter Que las hemos traído Para algo Una cosa loca Eso Esto lo vamos a dejar En algún O sea No lo vamos a dejar Aquí en el cadáver Porque las podemos perder Las cosas Las dejamos en algún cadáver De por aquí De los estos Y Espera A ver ahí Está todo fatal Está todo fatal No seas tu comunista Encima feo Paidel Efectivamente Así es Así es Y feo Sobre todo feo Que no se te olvide Por favor Me tocó El contrato De Nicolás Maduro Madre mía Madre mía A tope A tope A tope A ver este señor A ver si No nos da mucha guerra Corre 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 Venga Tira aquí Tira aquí Tira aquí Tira aquí Es que aquí sale Bueno aquí creo Que si te pones aquí Creo que no sale Creo que aquí le puedes dar No me hace falta irme a la otra Creo que en esta puerta Me vale ¿Ves? Voy a esperar un poco más de tiempo De lo normal Para salir y pegarle Hay que dejarle que pegue Y que el puñetazo haya Medio segundo ya Que haya pegado Porque si no O de que ladrón este Ojo ahí Joder ¿Ves? Es que Es que pega con Pega con lag Tío Este señor Este señor se está pegando con lag Espera que pones en la autocuración Es que pega con lag El hijo de una llena Que déjale que pegue Y que pase un ratito de tiempo Desde que ha pegado Ya me voy a dar algo bueno Ya me voy a dar por lo menos 5 o 6 tarjetas ¿Eh cerdo? Como no me dé 5 o 6 tarjetas Y 3 armas génesis No, 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 no No, no, policía Policía No, no, que este pega un montón tú No, no, no Quito, quito, quito ¿Qué dice? Es que además se está saltando la O sea, me está pegando más veces De lo normal La agilidad Creo que se la salta un poco Que me pega muchas veces Este creo que se salta la agilidad o algo Ahora lo vemos A ver Mira, mira La colpitor Este suele dar siempre lo mismo Lo que pasa es que no me acordaba muy bien Que daba Suele dar una colpitor Y roñas ahí Vale, pues vale Pues muy bien Pues sí, pues estupendo Venga, a la mierda Pero te quieres poner, tío Tío, por favor A ver Te quieres poner La autocuración, hombre Yo la quiera muerte A mí me da igual No me pegue si quiere Venga, dale ahí Lo mismo tenía a ti ¿Verdad, Calle? Si este da siempre lo mismo Me suena Es verdad que no me acordaba muy bien Lo que daba Pero al ver a la colpitón Digo, bueno, es esto lo que da siempre No, la vida no se la reinicia A mi Emilio Aquí en el laboratorio No se reinicia la vida Ahí sería ya la pera, tío Se reinicia aquí la banda La vida ya Y ya Yo me bajo Me bajo de la vida, eh Me bajo de la vida Aquí hay mucho roña De estos Ahí lo mandamos más o menos rápido No se curen No se nos curen mucho, por favor Que no se nos curen mucho Voy a quitar estos cadáveres de la puerta Que luego hacemos truco a la parte de aquí Se nos lía A ver, por favor Venga, ahí se viene viniendo así A ver, un poquito así de Que no nos pegue el otro Rápido Creo que de aquí Ahí Este si nos da Yo creo que nos mata igual O sea, me voy a subir la vida al máximo Pero Este como nos pegue Estando el bajo de vida Creo que nos manda para el lobby Creo, eh Pero bueno Vamos a tener esperanzas Vamos a tener esperanzas Que nos quedan unos 26 minutos de laboratorio Hay que darse prisa, tú Si lo veo muy mal Me lío a tiros con los últimos zombies Porque luego hay que recoger Y hay que sacarlo todo Hay que recoger y hay que sacarlo todo En laboratorio Y quería hacer protocolo Pero Igual no Y no, no Vamos Igual no, no Que no nos da tiempo Hacer protocolo No es que ni igual sí Ni igual no Es que no nos da tiempo A la mierda, a la mierda Tira, tira, tira Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Y a correr Huele a que pegar un poquillo Ahí con pistola Así que Siempre da la misma roña Hombre No compensa demasiado Para lo que gasta David ahí Pero bueno Por lo menos Yo que sé Por lo menos No te da solo una tarjeta Yo que sé Algo más Pero bueno Tampoco Aquí sale Sí Acuchillador ¿Qué hacemos aquí, tío? Ya, tío Mete así Mete así y ya está Que nos peguen lo que quieran Que nos quieren meter sangrados Que nos metan sangrados Mata lo más rápido posible A este, por favor Es que ha gastado muchísima comida Matando así Lo que pasa es que A este no le voy a dejar Que me meta más sangrados Porque si no Es que no nos va a llegar Ni la comida al jefe Pero ya te digo que A ver que me salga a estar Algo de armas de fuego O algo Lo que pasa es que creo Va a haber que volver para atrás, tío Y estamos en un sitio Súper malo Para volver para atrás Ahora mismo, eh O sea Yo no sé si para volver para atrás Es mejor suicidarse Y volver a otra entrada Por todo, eh Porque esto es terrible Hay que volver a por la ropa Suad Y a por todo lo que nos hemos dejado Por ahí atrás Vamos, la ropa Suad, básicamente El resto creo que nos vale Pero... Madre, macho Ladrones Otra vez que se queda uno Ah, no, mira Ahora se ha resucitado Digo otra vez que se nos va a quedar a uno El imbécil este Ahí va otro Venga Sí, pues aquí Con la nieve Sí, sí me estoy dejando Que a veces los mantículos de nieve No te dejan ahí ponerte Los ladrones El tuco de la maría sale En la nueva zona El semático Yo luego lo probaré Cuando juegue con mi cuenta principal Que ahí lo tenemos ya La zona para hacerla Pues... Que se me olvidó reiniciar la noche Tío, la he reiniciado hasta mañana Se me olvidó reiniciar la noche La tínica Que ahora hay un poco de ansia Luego ya según vayamos avanzando Y ya vayamos teniendo todo otra vez Pues ya no tendremos tanto ansia Que la zona nueva Como no le bajan la recompensa Es que va a ser buena siempre O sea, va a ser buenísima siempre O sea, le bajan la recompensa O va a ser una zona súper buena siempre, tío Porque solo... Aunque sea para bien el de armas El de la policía Lo que sea es que... Es una pasada, tío Y algún arma de fuego No, corre, corre, corre Ya me ha visto ese Ahora Ese viene ahora para acá Móvete un poquito Pues escupe, Guadalupe Vente para acá Guapetón Vente para acá Científico Ostras O volvemos ahora O luego ya no volvemos, ¿no? O sea, hay que volver ahora Por la ropa O sea, vuelves ahora O luego a ver cómo pasas Luego no puedes volver Joder Vaya estafa, tío O sea, correr un poco Aquí por el hielo y todo Que no nos salte el gas Por lo menos Hay que volver a por... Hay que volver, tú Corre, corre, corre hasta aquí No me ha dado No me ha dado, tío No me ha dado Te lo estás inventando, tío No me ha dado ese láser Láser ni que el láser Y espérate que armas Bueno, tenemos el M16 ese Yo creo que con las dos Con el M... Dos M16 y la Mini Uzi esta Yo creo que sí No es legal Es que hay que ir así, tío Si no... O sea, corremos O aquí estamos en la mierda O venga, aquí la autocuración Y a correr Y a ver si la autocuración Nos cura un poquito de... De enganche, por favor De enganche Que no nos baje mucho la vida, por favor Ya tira, ya tira Tira de spring, nada Tira de spring y pasa el hielo rápido Que entre el hielo, el frío La verdad es que es una zona guay El laboratorio es una zona guay, tío Tiene cositas Pero tiene, claro Tiene cositas aquí Que si tú trampas Que si tú no sé qué Pero es una zona súper molona, tío Hay que reconocerlo Le vamos metiendo ahí un poquito Ahora aquí la acabo de rematar Aquí en la esquina Y voy a ver así si le... Y es que aquí o aguantas el gas O le metes así todo lo que puedas Que no te queda otra Vamos a meter así un poquito Hombre, aquí Que este pega mucho este gas, eh Matamos así Porque este es horrible Este señor es horrible también Aquí no hay nadie Ya ves lo de las torretas, tío Que no pega siempre Lo de las torretas esto es horrible también Horrible La verdad es que es divertido Pero... Qué sufrimiento José Sosa Enhorabuena por esos saquitos Señor, que tal Enhorabuena A ver, nos vamos por arriba Que por abajo nos ve seguro Nos vamos por arriba Intentamos esquivar las trampas Que podemos hacer otra cosa Y es pasar corriendo ¿Sabes? Pasar corriendo para ahí abajo Y matarlo allí Lo que sea, ¿sabes? Y ya está, y a la mierda Y a la mierda todo Yo paso O sea, paso de todo Paso Porque al final de arriba Es un dolor de cabeza Yo hago así Eh A lo mejor Paso, paso por aquí A la mierda, tío Yo creo que es mejor hacer así ¡No! No, aquí creo que no me da el... Buah Aquí estamos en la mierda ya Mata a este No, no, no Aquí hay que salir No, que me da la torreta aquí ¡Joder! Si no te da la torreta Te da el vomito, tú El vomitador Vomites, tío No vomites más Ya estaba todo Ya estaba ¿Estás haciendo? Déjame Déjame paz, hombre Déjame paz Es casi mejor hacer así Y a la mierda todo ya Aquí creo que no hay fundidor Ni vomitador Ni nada, ¿no? Hay dardero El dardero igual Hay que tratarlo igual Como un delincuente Hay que tratarlo como un delincuente El dardero Así, tío Así y fuera Como un delincuente y fuera Si no Vale, aquí hay un gordo de esos que explotan No sé Vale Vale, nada El agullador Dame el objetivo Por favor Mientras que viene el otro Lo voy dando a este Pero yo quiero matar al agullador primero O sea, yo si vas a aullar Pues mientras que aullas Le meto a este Pero no, no quiero Yo lo que quiero dar es a ti Al que quiero es a ti, de verdad A quien yo quiero Aulladores a ti Venga No, 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 no Digo, me va a dar para matarle A lo mejor sí A lo mejor no A lo mejor sí A lo mejor no ¿Cuál de falta con el tron para Pestor? Me faltan Tres mandos de vuelo Vamos a conseguir uno ahora Me han pegado los tres Los tres a la vez Los tres, tío Los tres La madre que me parió Digo, hombre No me van a pegar los tres Me dará como mucho uno O que sea Los tres Me lleva el otro arma por si acaso Creo que tenemos bastante Pero va a ser que Ya está Vamos así Hay que recoger luego todo Ahí saca lo que está en la moto Que está lleno de basura Pero esta basura es mía Es basura Pero es mi basura Pude ir, macho Digo, hombre Me va a pegar uno a lo mejor Me curo Y... Y luego ya Tengo una puta goma aquí ¿Meterá aquí Y ya la sacaremos Al juego de otro día? Te coloco las cosas Es que Qué ladrones, tío Si, últimamente no ando enterado Con lo nuevo en la Pero tendrás alguna guía específica De esta actualización Alessandro Pierre Tendré alguna guía específica De esta actualización Alessandro Pierre Mira a ver por YouTube Seguramente No me acuerdo ahora mismo Muy bien Porque ya sabes que yo Solo llevo haciendo 6 años guías De todas las actualizaciones Que salen Pero claro Tampoco Te puedo asegurar Mira a ver en YouTube Seguramente en YouTube Habrá algo así Algo habrá Algo habrá por ahí Échale un ojillo a ver Algo habrá Mírate el de la actualización principal Ya se hizo predicción hoy, Lule No, porque no ha habido saqueo No sé si habrá saqueo hoy No sé si habrá saqueo Vamos a hacer Lo que sí vamos a hacer es Laboratorio pensé hacer protocolo Pero a lo mejor solo hacemos El modo normal hoy Y ya está Mañana es lunes A lo mejor hacemos laboratorio Con la pesta Pero ya mañana Otra vez No entra a YouTube Hace un mes Alessandro Ah Vale Bien, bien Perfecto ¿Salen formes Si la traía el pantano Cuando vas ahora? ¿Salen Sale el Maru Cuando vas a hacer la misión? Cuando vas a hacer la misión Cuando reparas la antena Vamos Cuando reparas la antena Si te salen zombies Si te sale ahí Un jefe Pero tienes el vídeo subido Maru A YouTube también Vamos que llevan 17 minutos Que luego ya Si hemos matado todo Ya no me importa Porque ya para recoger No nos van a matar Recogiendo las cosas Vale Con no salir del puerto Pues ya no nos vale Pero Ponte aquí algo De curación Aunque sea para ir avanzando Malditos parásitos Espérate Ponte esto Para pegarle un par de tiros A uno por lo menos A ver Aguanta Aguanta aquí Aguanta aquí Que te veo Que la vuelves a liar Depasito Depasito Venga Joder tío De verdad Eso es como Lo del ciego Eso es como Lo del ciego Macho Que aunque no te dé Exactamente el rango Te mata igual Ladrones Ladrones No me dejéis bajo de vida Que ahora bien Los parásitos Me valían Y las torretas A la Las torretas De por aquí De por la mejor Autocuración A ver A la mierda Los parásitos Vamos a matar al jefe Lo primero Luego venimos aquí atrás Vamos lo primero Al jefe Vale Esto quítatelo Porque Déjate esto Aquí Esto luego lo gastamos Con esos de abajo Pim pam pum Esto Y ponte aquí Esto por si acaso A ver Venga vamos a matarlo Rapidito Rapidito Que queda muy poco tiempo Hay plano nuevo Dice que aparece En el laboratorio El escritorio De alta tecnología Aún no aparece O ya se puede Selvático Eso no aparece En el laboratorio Eso selvático No sé quién te lo ha dicho Pero seguramente Te ha mentido Seguramente No te lo puedo asegurar Porque Vamos Yo te diría que no Porque yo creo que Ya lo hemos visto todo No faltaba por construir Alguna cosa Pero verlo Verlo Creo que hemos visto Todo ya el contenido O sea Si te han dicho Que hay un plano nuevo En el laboratorio Creo que te han mentido Creo La persona que te lo ha dicho Creo que te han mentido Al pasar tío Al pasar por favor Malado No 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 Uy El tiempo no me ha dado Me ha dado la torreta Hay un plano nuevo Pero todo del dron La mesa del dron Y la mesa de mejora del dron Nada de laboratorio Nada Luego hay Nuevo banco de trabajo En el asentamiento Eso sí Claro En el asentamiento Sí Menos mal que me he volado Vendas antes de salir De ahí Ojo Ojo Que nos iba a llegar A las armas Es la que más justo Es que Pues si pega así Vamos ahí Haciendo daño A estos también En el lp que él también Maté una motiquín No apures No la lia al señor No me va a sobrar mucho Vale ya tope El objetivo a tope Que ya nosotros hay que matarles con machete No me importa Pero este señor Pero al que no van a salir Yo sí que les puede dar Les quiero dar así Aunque estos creo que la agilidad Se la pasan por donde Te digo yo Porque esto los considera Como si fueran parte del jefe La agilidad Dice Dice sí, sí Mira que lo que quieras Que yo la agilidad Ya sí, eso Ya sí, eso Ahora venimos a por el resto Espérate Mira pa'lante Vamos a dejar cosas arriba Y ahora venimos rápido Pa' abajo Pero hay que hacerlo Hay que recogerlo todo muy rápido Que quedaba muy poco tiempo Quedan 12 minutos Sí, selvático Sí, ese plano está ahí Desde hace muchísimos meses Selvático Ese plano está hace muchísimos meses Eso no ha aparecido ahora Nuevo selvático Te lo vuelvo a decir Selvático Si alguien te ha dicho eso Te ha engañado Si alguien te ha dicho Que hay un plano nuevo En el laboratorio Sinceramente creo que te ha engañado Porque Está previsto Pero eso está previsto Te diría que hace más de un año Está previsto hace más de un año Quiero aprovechar Para pedir disculpas Porque el otro día Dije que a mí no me había robado El sanador La carne sazonada Ese mismo día Me la robo Y ha llegado a robarme Incluso la caja gratis Después de ver los anuncios Jajaja Ladrones, ladrones Ladrones, ladrones Me llevo esto por si acaso Con esto yo creo que más o menos Me vale Tubería Están dos super desgastados Por si acaso Yo creo que esto me da de sobra Ahora tiramos de curación Lo que sea Sí, sí Si tú puedes tener los materiales Para crear algo Pero si la receta no existe ¿De qué te vale? Selvático No te sirve de nada Esa receta está prevista Desde hace más de un año Esa receta está prevista No sé cuánto Pero hace muchísimo tiempo No te sabría decir exactamente Pero más de un año Pero muchísimos meses al menos Si no un año Muchísimos, muchísimos meses Hace mucho, mucho tiempo Y yo creo que hace más de un año ya Pero estamos en la misma Si no están los materiales No te sirve de nada O sea, si no está la receta No te sirve de nada En los materiales No te sirve de nada Bueno, aquí tres cajas por Que tenemos la del pase B1, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, tururús? Con cuidado que estoy a 20 de vida Estoy apurando Para ver si pillo la autocuración Para no gastar comida Estoy aquí a los ratas ya a muerte Rateando todo lo que pueda De nada, selvático, tío De nada Yo me imagino que eso vendrá En algún momento Porque lleva mucho tiempo previsto Te dicen que es el laboratorio Pero yo me imagino que vendrá ya A lo mejor en el acto 3 Vale, pero ten en cuenta Que el acto 3 Todavía no lo hemos visto Yo me imagino que en el acto 3 vendrá Porque es una parte Del laboratorio En el acto 3 aparece la lancha Pero claro, el acto 3 No lo hemos empezado todavía siquiera Entonces, bueno O sea, habrá que Habrá que esperar a ver Habrá que esperar a ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre 10 minutitos Quedan para salir aquí 10 minutitos Creo que tengo 8 mandos de vuelo Yo creo que el próximo día Lo podemos acabar perfectamente Por el próximo día Podemos hacer, por ejemplo Hasta el sector A2 En modo normal Y hasta el sector A2 En modo protocolo O algo así Y acabamos el drone O sea, yo creo que el próximo día Mañana Mañana podemos acabar el drone Con Apestor Yo creo Mañana sin problema Creo que podríamos acabar el drone Con Apestor Yo creo que sin problema Que lo podríamos acabar hoy Si tuviéramos tiempo Lo podríamos acabar hoy Porque revisamos el laboratorio Pero que no hay tiempo Se tarda muchísimo En hacer el laboratorio Pero yo creo que para mañana Podemos tener el drone Con Apestor Y si tenemos el drone Pues ya empezamos Empezamos la juerga Le damos la juerga No lo sé Alfonso Joya Si se añadirán nuevas salas Yo no he ocupado Todo el terreno Por si acaso Sacan más salas Alfonso Joya A ver, no parece Que saquen más salas No parece que las vayan a sacar Porque, joe Ya tenemos las salas A nivel 4 Y no han sacado ninguna nueva Pero yo no me fiaría Yo no me fiaría Yo, por si acaso Dejaría algo de terreno Por si acaso Yo tengo terreno Como para un par de salas más Por si acaso Por si acaso Hice salas grandes No enormes Pero razonablemente grandes Para que, oye Que para todo Aunque vayan sacando Más banco de trabajo Que vaya cabiendo todo Pero Pero sí que he dejado hueco También por si salen más salas ¿Siempre salen mangueras en el laboratorio, Johnny? Siempre no Siempre no Pero salen casi siempre Casi siempre El otro día Me dijo que la había hecho entero Y no le había salido ninguna Y el otro día también Blanca Le salieron solo 3 Bueno, pues no te digo 100% siempre Pero salen muy a menudo Muy a menudo Las mangueras Muy a menudo Yo, mira Hemos hecho 2 sectores Y llevo 6 mangueras En 2 sectores Y alguna más nos daría El otro día Seguramente ¿Hay tardero? Sí Si hay tardero, tío Hay tardero por el tardero el primero Que si no Se nos lía ahí Que no veas Que el tardero dice A mí tu agilidad Me da igual A mí tu agilidad Mira por dónde me la paso Mira, mira Mira qué maravilla Cajita, cajita Sal aquí, parásito Sal aquí A vengar de ti Por culpa de tus hermanos Uy, que me mata Hijo de satanás Venga 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Catapun Ale Madre mía, qué rata Qué ratilla Selvático, subrenovada Gracias, señor Voy a la ducha Un gusto estar Suscrito Saludos Muchas, muchas gracias Selvático, tío Gracias por el apoyo Muchas gracias, Titán Mil gracias, tío Mil gracias Gracias de verdad Que me ayudas un Me ayudas un montonazo, tío Me ayudas un montonazo De verdad A ver, yo no quiero el ácido Y esto tampoco lo quiero El ácido te lo puedo quedar ahí Me caben más cosas encima Pero es que no El ácido no lo quiero No me cabe en la base Grande, selvático, tío Gracias Mil gracias, tío Mil gracias por la sub Besazo enorme, guapo Que tengas un buen domingo Voy a abrir la duchita Chanez, hombre Puedes acabarlo más rápido Aunque te den dos manqueras diarias Aquí en el laboratorio A ver, que no sé Ni dónde estoy yendo, tío Me estoy poniendo aquí Estoy leyendo Estoy poniendo de andar Vamos aquí, locos Locos, locos Locos, locos Las veces que yo le he echado Tres mangueras por sector En mi Emilio Yo algunas veces sí Pero otras no A mí el otro día En todo el laboratorio Me dio solo tres mangueras Así que Vamos, David Sabino Grande Otro mesecito más Junto a esta familia No serás tú el hermano De la chica esa tan famosa ¿Eh, David Sabino? No serás tú el hermano De la chica esa tan famosa ¿Cómo se llama la chica esa? Ah, sí Joaquín Sabina ¡Hombre! Sí, señor Tenemos gente famosa aquí Un besazo, David Un besazo, David Sabino Guapo Abracete enorme, titán Abracete enorme A ver, espera Si hay tarjetas Hay que pillarlas Vale Y esto también Hay que meterlo ahí Esto hay que llevárselo Todo de una, ¿eh? Aquí no podemos dejar nada Un abracete, David Guapo Sí, señor ¡Mua! Gracias por esos 39 meses, ¿eh? Gracias por esos 39 meses Sí, sí Que da tiempo Que da tiempo Ah, no Aquí no cabe nada más Vale, pues nada Va afuera Va afuera, va afuera De verdad No cabe más cosas Cosas, cosas Deja aquí eso Vamos a dejar fuera las tarjetas A meter cosas en la moto Y a correr, 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 correr Grande, David Sabino, tío Mil gracias, de verdad, ¿eh? Mil gracias, de verdad Un abrazo enorme Guapo Tengo más algas aquí En el de fuera, creo O David Nogía En el de la... Aquí Si no me equivoco, ¿eh? Creo que las había dejado aquí Ah, pues no ¿En qué cofre las...? Ah, y las había... Igual las había dejado dentro Las otras algas No, no No lo sé No estaban aquí Pues no sé dónde están Igual están aquí fuera Igual están aquí fuera En el de... Puede que estén aquí, ¿no? En este No ¿Qué las había dejado en el otro cofre? O ahí hay de eso Vale, deja esto, deja esto Y deja el gas aquí Pues no sé Vale Ah, y esto hay que meterlo también En la... A ver, aquí las tuberías estas, tío Deja por aquí Aquí esto ya lo recolocaré algún día Porque este cadáver está aquí Muerto de risa Pero bueno Pero bueno A ver Déjate la ropa SWAT Deja el mando de vuelo que no se pierda Y deja ahí cositas Vamos a meter las... Los catalizadores también En la granja de algas En el cofre del A+, Vaya por Dios Bueno, pues ahora lo sacamos Y lo importante es sacarlo todo de un viaje Turutu He dejado cuatro algas en la consigna B simple Y Dani Mejía dice en el A+, ¿En cuál será? ¿Quién tendrá razón? Terco, tendrá razón Dani Mejía ¿Qué? ¿El qué? Ah, no Ah ¡Hala! Pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando? Que sí, que sí Que son pequeños Bueno, pues ya se gastan los que hay, cariño Y ya está No pasa nada Te pongas así, mujer No estoy seguro No pasa nada, Terco No pasa nada, hombre No es tan grave ¡Eh, eh, eh! Abre aquí, que a lo mejor hay comida Pone cosas De cosas ¿Por qué me ha salido Sin darle a la suscripción Y me pone que las ventajas Se acaban mañana? No tengo ni idea De avisar y no No tengo ni idea Pasan cosas raras Alguna vez con las suscripciones A ver Ahora mismo estás suscrito seguro Porque te sale la insignia De los dos años ¿Vale? Que llevas 39 meses Mucho más de dos años Pero te sale la insignia de Coco Si ves que mañana se te quita Pues le vuelves a dar otra vez A la suscripción y ya está Comer con Prime Que eso no te van a cobrar nada Pues le vuelves a dar la suscripción Otra vez y ya está Uy, uy, uy Que no me puedo llevar todo Espera, esto a lo mejor Lo podemos dejar Oye, uy, uy Que no me puedo llevar todo A ver que dejar cosas Por ahí en el cadáver de fuera O algo Mamá, pues sí que había cosas Sí que había cosas Tú, aquí cabe algo de estos Sí Estas cinco caben Joder, macho Sácate estas dos salgas también Madre mía, tú Estamos petadísimos Aquí es que Cabe lo que cabe Este pobre cadáver Mira, este pobre cadáver Quita esto, tío Borra esta mierda Que no la quiero para nada Y aquí le metes Algo que tampoco Me interese mucho Y que no me importe Tampoco perder Pero que Deja aquí unas latas Y deja aquí Esta Minuci Reventadísima Voy a ir a sacarlo todo Tengo doce latas encima Aquí otras cuatro Dieciséis Vamos a intentar apurar todo No sé en qué nivel estoy de Eva Ahora lo miramos Esto No, esto no Esto, esto, esto Esto Totalmente, tío Totalmente 50%, eh Al 50% Un abracete, tío Iba a sufrir mañana Que era el día Y me sale hoy Sin darle David Sabino Pienso que ha fallado algo ahí Si te pone que la ventaja Hasta cada mañana Eso es porque ha saltado ahí Porque sí Y mañana igual 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 esta suscripción Es como una suscripción fantasma Algo así, David Sabino Si te ha tocado mañana Es muy probable que te tengas que suscribir mañana Bueno, a mí la mañana David Sabino Y ya está Pero muchísimas gracias Gracias, guapo Mañana te suscribes otra vez O se quita la suscripción mañana Porque ha sido una suscripción fantasma Y tal Pues mañana te vuelvo a dar Gracias, hombre Si mañana te suscribes otra vez Pues mañana Ya estamos aquí otro rato Y nos volvemos a suscribir, hombre Claro, a pasarlo a tope aquí A pasarlo a tope Abrazo, David Sabino Es que tampoco quiero llevar Deja aquí un par de píldoras Y deja, mira Deja el machete Y deja eso ahí A la mierda Yo creo que con esto sí que nos cabe ya todo Es que no sé si dejar alguna cosa más Por si acaso Deja lata de estas por aquí Yo creo que ya con esto sí que nos cabe todo Espérate, si creo que podemos hacer cemento Que estoy viendo el agua aquí Me gusta la voz de borracha, Martillo Bien, bien Bien, bien, bien Bien, buen dato ese Algo de cemento cabe Seguir haciendo cemento aquí con este pobre hombre también De vez en cuando ¿Eh? Ala, ala Ahí deja el cemento ahí dentro Que ahí no ocupa Venga Venga Pim, pam Pim, pam Y ya estaría Venga, recoge todo Recoge todo Buena canción de fondo Ganíbal Sí ¿Dónde consigo los brazos hidráulicos? Esos naranjas Aquí David Sabino Con los jefes Esto lo dan los jefes David Sabino Creo que en la zona nueva también los dan Creo que los tengo ahora Las piezas hidráulicas David, si no me equivoco En la zona nueva Quiero recordar que los dan también Pero principalmente Aquí los dan estos Los jefes de aquí del laboratorio Los jefes del laboratorio Estos Estas piezas hidráulicas aquí En el laboratorio Ahí no quiero nada más Ala, vámonos Vámonos, vámonos Venga Vámonos Vámonos que hay que meter el mando del dron a la moto A la moto no Al dron El jefe de la zona de hielo Que está cubriendo hielo Que da Chanez Da lo que los demás jefes Pero te puede dar Como adicional Te puede dar una bombona del todoterreno Una bombona del todoterreno Te puede dar también Pero no sale muy rentable ese jefe Porque ese jefe es bastante caro de matar Bastante dificilillo Y... Yo no lo veo demasiado recomendable matarlo Pero bueno El que lo quiera hacer ahí lo tiene Ávamos Vámonos 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 Corre, corre, corre No, no renta No renta Ese jefe no renta Ese jefe Ese jefe es un comunista La caja gemela De las piezas hidráulicas La gran mierda ¿Verdad, Caetana? La caja de la gran mierda ¿Te refieres? Muy buena esa caja No Que no se engañe Es un hombre Que no se engañe Es un hombre Aunque se llame la caja de la gran mierda Aún no tiene vídeo El carnicero Creo que lo voy a subir hoy No estoy muy seguro O a lo mejor no O sea, sé que lo tengo hecho Sé que lo tengo hecho No, hombre En modo No, el del carnicero No está subido todavía Es que tengo ahí un jaleo de vídeos Que lo flipas Pero lo voy a subir Si no lo tengo programado para hoy Está para mañana No está todavía subido El del carnicero Pero lo tengo hecho ya O sea, el del carnicero Lo tengo hecho ya Lo tengo hecho ya seguro Lo que pasa es que debe estar todavía Si no está Si no Si no está programado para hoy Que no recuerdo Es que hoy no se subía ese O el de Ah, no Hoy es el primer saqueo del dron Para mañana casi seguro Casi seguro Te digo 100% Porque tengo un jaleo de vídeos O sea, tengo un jaleo Que tengo Estos días ha habido Mucho contenido Muchas historias Y tengo una locura encima Que lo flipas, tío O sea, estoy algunos días Editando tres vídeos a la vez Subiendo otro No sé qué Dejando cosas grabadas Porque hay vídeos Que los tengo que grabar En varios días Y está siendo un poco locura Pero Por eso te digo No te digo ahora mismo O sea, está todo bien organizado Pero que todo un poco locura En cuanto a que No sé qué vídeo va tocando Todo esto por aquí Con que dejes así Un poquito de cosas Me sirve Me sirve, me sirve Venga, ya colocaremos Ya colocaremos el resto de cosas Que nos tiene que dar tiempo todavía Muchas cosas Sácate 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 todo Ya que estás Vamos a colocar Alguna cohesión más Otra Otro mando del dron Vale, creo que llevo 8 Ahora lo miramos Pero si no me equivoco Si no me equivoco Creo que llevo 8 Vale Pan, pan, para, pa, pa, pa Un M16 Un par de tuberías Tirotitota Me faltaba creo que algún cable Pero bueno, cable fácil Faltan dos cables Bueno, aquí lo tenéis 8 mandos de vuelo Vale 8 manditos de vuelo Yo creo que mañana lo conseguimos Si no lo acabamos mañana Porque mañana hagamos dos sectores Entre mañana y pasado Mañana abrimos el laboratorio otra vez Y en un par de aperturas Lo tenemos ahí Ahí podemos dejar eso puesto perfectamente Aquí vamos a poner roble Si hay Este roble queda 20 y 10 Bueno, ponemos 20 Esos 10 no los vamos a poner Esos 20 leños solos Ponemos estos 20 Y ponemos estos 10 Y a funcionar Hombre, por supuesto 5, 2, 7 Hay que seguir haciendo palanquillas Que luego Aunque retrase un poquito El tema de Aunque retrasemos un poquito aquí El fundir cosas En la base No me importa del todo Vale Ya tendremos oportunidad De seguir aquí Con la base Dándole caña Nosotros pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto Vale Pilla aquí esto también A ver si nos da algo Que hay uno de mineral De vez en cuando Unas cositas ¿Qué es lo que sigue por hacer? Alvaro Que dan bastantes cosas Vamos a jugar ahora con la cuenta principal ¡Hala! Venga, hombre Vamos a jugar con la cuenta principal Que tenemos Tenemos la zona nueva Y a ver si podemos hacer algún saqueo Y luego vamos a jugar A telas sofás ¿Vale? Vamos a jugar un juego De decoración Que se llama Telas sofás ¡Ah, bravilla! Carlos Mariscal ¿Qué es esa cosa que te has hablado de la cabeza de la bruja? No sé a cuál te refieres Si es la cosa que acabo de recoger Es una extractora de minerales Es una extractora de minerales Que me da Cada hora y pico Te da uno de mineral O de hierro O de bausita O de cobre ¡Para adentro! Telas sofás Telas sofás Iker Telas sofás Un juego de decoración Telas sofás Telas sofás El último de los culos Maru, claro Para eso están los sofás Para que sientes tus culos Tus culos gordos Claro, hombre Telas sofás Venga, ahí para adentro Dame aquí palanquillas Palanquillas, palanquillas, palanquillas Le he quedado un minuto y pico para esa Pero me da igual Tú tira para adelante ¿Cuántos amageles y gastas en el jefe del B2? Gastas poco, Johnny Gastas una y... Si lo haces rápido Gastas una... Con un arma y poco Te da, eh O sea, con dos armas te sobra Con dos armas te sobra No sé si tengo cables de aluminio Rollos de aluminio, perdón Creo que no Ah, sí, hay tres Ya, pero con tres ¿Con tres qué? Es que no hay todo un cable o dos cables más o algo así para el dron Va a ver que... Nah, con tres no nos lo da Ah, si hay cinco cables aquí Ah, pues ya tenemos los cables entonces Vale, vale Bueno, déjalo aquí fuera Ya lo ponemos mañana Vale, pues los cables ya los tenemos para el dron Vale Los cables para el dron ya los tenemos Voy a ir abriendo mientras... Voy a ir abriendo mientras mi cuenta principal Vale, te las sofás Te las sofás Te las sofás Ahí va un envío aéreo Pues esto lo hacemos, eh Envío aéreo lo hacemos que esto es un arma gratis ¿Eh? ¿Cubo? No tengo energía Pues bueno, anuncio Tardo menos en ver el anuncio que en entrada por la moto La gasolina ¿Veres para qué quería yo las mangueras? Sí, sí, ya lo veo Ya lo veo para que querías tú las mangueras ¿Verdad? ¿O eran para una amiga? Ahí Esa es tratora minerales Me fuego 40 No se puede conseguir ya Esa ya no se puede conseguir Se pudo conseguir Hace varias temporadas Era una de las recompensas que había en la temporada Pero ya no hay manera de conseguirlo Ya no hay manera Son de esas recompensas que Se perdieron la distancia Oye, que no me vas a dar energía con la Será ladrón Que no me ha dado la energía Me ha robado el anuncio Pues sí A mí me roban también los anuncios Pero al día o cómo Hombre, yo creo que al día son muchos ¿No? 40 Pero 40 ¿Qué? 40 mangueras Ay, William Rayo Grande Eh, ¿a qué venía yo aquí? Bueno, si me da sanador energía A lo mejor lo intentamos a ver si no nos estafa Vamos a ver si este nos estafa o no Los anuncios nos han estafado Los anuncios por energía nos han estafado Eso está claro Yo una laguna legal Puede ser Esto por aquí, perfecto Y con mi cuenta Cuando tenemos cosas interesantes que hacer Vamos a hacer lo primero Que así la sala es a nivel 4 Porque nos van a pedir a hacer cosas Si es que la dejamos haciéndose Ahora lo vemos Ahora lo vemos Vamos a acabar con el buen apestor Que vamos bien, apestor Vamos ahí Oye, vamos a tardar bastante menos De lo que yo pensaba Que la actualidad no ha salido Hace menos de dos semanas Yo creo, ¿no? Yo creo que no llevamos ni dos semanas todavía De la actualización Ya casi tenemos el drone Está queso 22 ¿Cuántos quesos hay? Mira, yo tengo este Y tengo este Queen, yo tengo dos quesos De momento ya tenemos aquí dos Para que juntemos 10 personas más Chicha, te han invitado a la velada Muhammad, por supuesto Por supuesto Pero he declinado He declinado Mi humildad ha dicho No He dicho yo soy muy humilde Para ir a esas cosas Mira, ves El sanador no me estafa Pero lo otro sí No sé si tarda menos desde aquí O tarda menos desde ahí A ver Si está William Rayo Porque también existe William Trono Puede ser, Queen B Puede ser Puede ser Y si existe Queen B Es porque existe Queen A Y Quincy ¿Eh, Queen? ¿Quincy? ¿O qué pasa? No enseño los pies nada así gratis Hombre, es problemático Te los enseño gratis de lejos Si los quieres ver de cerca Si los quieres ver de cerca Ya sabes ¿Quieres una fotito? El clérigo OSNT20009 Cinco gritos la foto Lo de los anuncios me está tocando la nariz He perdido cuatro cajas gratis hoy Y que me roben lo gratis Me duele en el corazón a jaja Que te roben lo gratis ¿Cómo te pueden robar lo gratis? Como las Spikers ¿Verdad, Queen? A ver Por partes que no me quiero saltar a nadie Un besazo, Danny Byron Guapo Abrazo enorme, titán Pírate los tornillos, tío Que últimamente estoy gastando un montón Seguro que caben en la base Un besazo, Danny Byron Por los pitazos, tío Grande, Danny Byron Nueva Fierro la bodilla bermuda Queen B Por favor O Queen C O Queen F El clérigo OSNT20009 Es da todo Danny Byron, guapo Es mira, te regalo algo si haces esto Y después de hacerlo Ja, 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 ja No te doy nada Ya, pero eso no es robar Bueno, no sé si es robar exactamente No es robar porque no te están dando algo gratis No estoy muy seguro Eso, hay un vacío legal ahí, eh Hay un vacío legal Tú eres Teddacqueen, hombre, claro Si yo lo tengo aquí Vamos a ver Vamos a ver Si yo ya lo sé Teddacqueen Si yo lo tengo aquí ¿Qué te crees? Que si te tengo aquí Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Hombre Claro que lo tengo guardado, Queen ¿Qué te crees? Ja, ja, ja ¿Qué te crees que no? Bueno, un besazo enorme, guapos Gracias, Santi, tío No sé Hay un vacío legal ahí No sé si es robar o no es robar Pero bueno Con esta acabamos con... Espera, 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 espera Espera, espera Espera, vuelvo a abrir Espera, vuelvo a abrir Hay que recoger aquí la... Hay que recoger esto Pues mira, tres planos morados Esto ya los abriremos, ¿vale? Ya veremos cuando hagamos apertura Tenemos... Ahí va el Bunker Alpha Al final lo hemos hecho ¿Qué le queda a esto? 6 horas Pues mala suerte Bueno, esta vez el Bunker Alpha Mala suerte Haremos la palestra Ahí va bien la palestra También, tú Tenemos la palestra El... Es que la palestra con la Pestor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!